Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les vengo a traer el video para el maravilloso signo de Leo desde el periodo del 28 de julio al 4 de agosto. Vamos a ver qué le depara el futuro al maravilloso signo de Leo, sol, luna y ascendente. Muchísimas gracias por esos comentarios tan bellos, tan maravillosos, por ese apoyo tan precioso, por esas bendiciones y por tantas cosas bellas que me dicen, que las lecturas les acertaron, que se sienten identificados. Si me llaman por primera vez, bienvenidos al canal. Por favor suscríbanse y denle like. Vamos a ver Leo, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo anhelo obtener. Por favor, debélenme qué le depara el futuro al maravilloso signo de Leo en este periodo. Vamos a ver. Leo, Leo, Leo. Vamos a ver. Bueno, a las personas que tienen pareja deben de cuidarse porque van a estar un poquito como confundidas o confundidos relacionados como con depresiones, relacionados como con cambios de humor. A las personas que no tienen pareja definitivamente le llegan nuevos amores, le llegan personas de aire y de agua. Tienen que tener cuidado. Otra cosa que mis espíritus me están diciendo es que tienen que tener cuidado en su lugar de trabajo o en su casa con alguien que le quiera buscar algún tipo de pelea. Otra cosa que puede estar pasando es que ustedes quieran como hacer algún tipo como que de viaje o de mudanza. O bueno, para un grupo de mis Leo pueden estar pensando como en hacer algún tipo como que de viaje relacionado como con la salud como que de una madre o algo que por el estilo. Otra cosa que se ve aquí es que muchos de mis Leo están pensando en hacer algún tipo como que de trabajo como que de magia para atraer a una persona, sea en el amor o sea a un familiar. Es como que lo están pensando, extrañan mucho a esta persona y en su gran mayoría van a estar haciendo algunos trabajos de magia para atraer y para como que mover energías. Vamos a ver qué más. Les pido disculpas por cualquier ruido que oigan de fondo. La verdad es que en mi casa ahora mismo hay dos nidos de pájaros. Entonces me imagino que ustedes tienen que estar oyendo al concierto. La verdad es que bueno, mi casa siempre ha sido bastante dulce para animalitos, especialmente para aves. Y bueno, no sé cómo ellos lo hacen, pero se meten como por dentro de las paredes. Y bueno, la verdad es que me imagino que esto se tiene que oír. Porque bueno, en uno de los videos que hasta ahora he oído, que estaba grabando de algunos rituales, sé que se oye de fondo. Así que bueno, vamos a ver qué le da para el futuro. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Leo, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Leo, Leo, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entrada de dinero. Me dicen mis espíritus que hay muchas posibilidades de entrada de dinero para un grupo de mis Leo. Acuérdense que estas lecturas son generales y bueno, no le pueden aceptar a todo el mundo. Pero bueno, otra cosa sea que se ve es entrada de dinero. Pueden ser como que dos entradas como que de dinero. Pueden ser a través de los juegos de azar. Y otra cosa sea que se ve es que para muchos de ustedes van a tener como que la protección de San Miguel Arcángel o de San Santiago. Sale que muchos de mis Leo se van a encomendar a uno de estos dos santos porque van a estar pasando algunos por algunos como que inconvenientes económicos. Es como que el dinero para algunos no le va a rendir tanto y se van a sentir como que un poquito como que estrechos. Y bueno, esto como que lo va a poner como que un poquito como que deprimido, un poquito como que preocupado. Pero para otro grupo no. Para otro grupo se ve como que entrada de dinero. Tienen que tener mucho cuidado también con peleas en la casa, principalmente las mujeres, porque es como que la pareja va a estar como que como un poquito como que peleonero. Entonces también puede estar pidiéndole cuentas de quien que ha gastado como que dinero. Así que bueno. Ya saben, otro mensaje que mis espíritus me están dando es que usted puede estar ganando algún dinero en los juegos de azar. Por lo que bueno, aprovecho para recordarles que pasen por el canal a ver la lectura para el mes de agosto del café. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver. Leo, 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 Leo. Vamos a ver. Bueno, para un grupo de mis leos está saliendo que ustedes se han sentido como un poquito como que deprimidos como por situaciones relacionadas como que con el amor. Para otro grupo de mis leos sale que se ha sentido un poquito como que deprimido porque sus finanzas quizás ustedes están gastando como que en cosas que podrían como utilizar como que el dinero en otras cosas. Para otro grupo de mis leos está saliendo que sueños se materializan y sueños se hacen realidad. Para otro grupo de mis leos está saliendo como que el final de una relación como que ya este ciclo se ha cumplido. Entonces como es un cambio de ciclo y viene otro ciclo en que la mayoría de mis leos se quieren sentir como libres para tener como que otro tipo de amores y otro tipo como que de vida. Así que bueno, para un grupo de mis leos eso va a estar pasando. Para otros le va a estar entrando como una muy buena noticia económica y bueno, para otros se van a sentir como que un poquito solos, deprimidos, como que no saben qué hacer. Y bueno, yo estoy sintiendo que esto tiene que ver relacionado como que con amores. Es como que ese estrés está afectando como que un poco a Leo en su gran mayoría a un grupo. Recuérdense que estas son consultas generalizadas. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para Leo en esta semana. Vamos a ver Leo, 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 sol, luna y ascendente. Por favor, debélenme el mensaje de los ángeles para Leo. Vamos a ver. Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ustedes. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Perdón, Shanti, soy el ángel de la paz. Te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en esta vida. Yvonne, tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Qué hermoso. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cuál es el día dorado para Leo en este periodo. Ha salido el 1, por lo cual sale fabuloso porque le pueden sumar el número 1 a cualquiera de los días desde el 28 de julio al 4 de agosto. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para Leo en esta semana. Está el 215. El día más positivo para Leo luego del día dorado es el 2. O sea que está fabuloso porque bueno, sería el 2 de agosto. Los signos más compatibles para Leo en este periodo van a ser Libra y Acuario. Y los signos compatibles van a ser Arias y Sagitario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like o compartan. Y bueno, a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Por favor, suscríbanse y denle like. Así que bueno, muchísimas gracias. Bendiciones. Bye, bye.